Desde la cámara de óptica nosotros pensamos que es un buen paso para el cuidado de la salud visual de la población de Río Cuarto. ¿Qué consecuencias puede llegar a traer no utilizar los lentes o los anteojos que uno debería? O sea, vos lo que te referís es comprar anteojos fuera de las ópticas que están habilitadas por salud pública. Bueno, las consecuencias son muchas. Lo mínimo sería un enrojecimiento de la vista, cansancio, fatiga visual y puede traer cataratas, visión borrosa. Bueno, son muchas las consecuencias de comprar anteojos fuera de las ópticas. Cuando nosotros confeccionamos un anteojo tenemos que tomar los centros, que son las medidas que hay de una pupila a la otra y eso, los anteojos que se venden en la calle, no solamente en la calle, hay kioscos, hay mercerías, jugueterías que son de productos que no están autorizados por el ANMAT. ¿Qué le dirían ustedes justamente a quienes consumen este tipo de productos? Y no están autorizados por salud pública, son nocivos para la visión, no solamente para la visión, sino para la piel también, porque se han detectado algunas anomalías en el material que están confeccionados y producen irritación en la piel. Bueno, no solamente en la vista, sino para la piel también. Hubo una noticia que habían encontrado juguetes tóxicos, bueno, más o menos de ese mismo material están confeccionados algunos de esos anteojos que se venden fuera de las casas de ópticas. Mario, muchas veces, inclusive televidentes nos decían a nosotros que se consumen este tipo de productos por el tema económico, que a veces hay lentes recetados que llegan hasta los 70 mil pesos, que también los anteojos de sol suelen tener un costo elevado. ¿Qué se le puede responder ante esta situación? Bueno, ese tipo de anteojos de ese monto que vos estás hablando, son anteojos especiales. Ese tipo de anteojos no se venden en la vía pública, no se venden en un kiosquito, en una estación de servicio, no. Esos anteojos son anteojos generalmente progresivos y demás, que están confeccionados para una cierta persona y para ciertas actividades. El anteojo es una herramienta de trabajo, es una herramienta de moda, también se la puede usar, no vamos a decir herramienta, pero bueno. Y si nosotros lo comparamos con un medicamento, una persona que tenga cualquier enfermedad, un anteojo mínimamente te dura de entre dos y tres años. Si vos dividís el costo del anteojo en lo que te sale, pagas muchísimo menos que cualquier medicamento de venta en farmacia.